Vamos rápidamente a Ecuador. César García Vélez está en el lugar, tiene una voz autorizada. ¿De quién se trata? César, ¿cuál es nuestro tema a esta hora? Gracias, Andy. La violencia que está soportando Durán, que durante estas últimas semanas ha vivido un derramamiento de sangre, 20 muertes violentas. Solo este pasado fin de semana tuvimos 7 personas en una nueva masacre en el sector del Arbolito. A continuación le doy la bienvenida al coronel Roberto Santamaría, jefe de policía de Durán, para brindarnos información al respecto de lo que está pasando en esa parte del país. Coronel, ¿cómo está? Bienvenido a DNews. Buenas tardes, un gusto saludar a todos los radioescuchas. Bien, le queremos iniciar preguntando sobre esta masacre en el sector del Arbolito. ¿Qué se conoce de momento de las motivaciones y de las personas que fueron ajusticiadas en esa parte? Ok, para entender el fenómeno de la masacre tenemos que retroceder a días anteriores. Hubieron tres hechos de sangre que de igual forma fueron masivas y esto es una pugna entre dos organizaciones delictivas antagónicas de aquí del Ecuador. En este caso son los latinquín contra los chonequiler, pero si nos remontamos más atrás, estas dos organizaciones son las más antiguas del Ecuador. Se crearon a inicios de los años 80 los latinquín que dominaban toda la ciudad de Guayaquil y los nietas que se estructuraron en el cantón Durán. Durán para esa época era un cantón de la ciudad de Guayaquil y ellos tomaron este control como su centro de operaciones, como su centro de convivencia como pandilla. No, porque en ese momento las pandillas realizaban, son actividades más orientadas a lo que es la delincuencia común, al robo a personas, robo de domicilios y fueron creciendo. Y con una transformación que hubo, porque siempre existen alianzas, bandas nuevas que se fueron creando, los latinquín salieron de Guayaquil porque ya se constituyeron ahí otras organizaciones y una fracción de los latinquín y se entraron en Durán. Entonces, no solamente vamos a un tema de un conflicto entre organizaciones delictivas por el control territorial, sino vamos ya con, aparte de eso, tenemos una lucha ideológica desde estas dos estructuras antagónicas del Ecuador. Las otras organizaciones delictivas que existen en el Ecuador fueron posesionándose a partir del 2010. Eso quiere decir que ellos ya tienen más de 20 años atrás de las nuevas organizaciones que son conocidas, como los tiguerones, como los águilas, los fatales, los choneros. Estas que fueron creadas, fueron idealizadas aquí en la ciudad de Guayaquil, en el cantón Guayaquil y Durán, son las estructuras más antiguas que tenemos. Y por eso es de que existe una lucha hasta por la ideología y la identidad de las mismas. Esto ha conllevado a que existe un río de sangre. ¿Qué quiere decir con eso de ideología, coronel? La ideología quiere decir el pensamiento y el ser de una organización delictiva. Vemos en los países de Medio Oriente que, por ejemplo, las guerras son religiosas. Eso es una ideología. Aquí existe una ideología de banda delictiva de pandilla. Las pandillas que se tomaban los barrios y que no dejaban que ingresen los organismos del Estado. Y también tenemos que ser transparentes en decir que en esa época, en los años 80, no existía una política de seguridad ciudadana en la ciudad, sino que todo se orientaba a la defensa porque existía un conflicto armado entre Perú y Ecuador. Entonces, toda la atención era seguridad en defensa. Y posterior a eso, en el 98, con la firma de la paz con Perú, esta se transformó a seguridad ciudadana, a la política de Estado. Pero tomemos en cuenta que también en esos momentos, hasta el año casi 2003, existían varios presidentes porque iban posesionándose, iban, no duraban en su gestión. Entonces, la atención era más política que de seguridad. A partir del 2010, como le he mencionado, inició que nuestras estructuras crezcan. En específico, con estas siete personas que fueron asesinadas, ¿se tiene información a cuál de estos grupos pertenecían y por qué los están asesinando? Claro que sí. Los que fallecieron este fin de semana son de la organización Choney Killer, porque una semana, no, perdón, una semana, unos tres, cuatro días antes, los Choney Killer fueron a un barrio donde tiene presencia los Latin King y asesinaron a cinco personas. Cuatro de ellas eran conductores de tricimoto y un indigente. Entonces, esta es una represalia a eso, sumado a que uno de los miembros, de las personas que había fallecido, hace dos meses fue capturada por la policía por posesión de armas y explosivos. Y en el lapso de dos meses, hace una semana atrás, salió en libertad. Entonces, iban tras un blanco de esta organización delictiva, los Choney Killer, y buscaron la oportunidad en una reunión que ellos estaban manteniendo en un villar para, en vehículos y con gente infiltrada de la otra organización en esta, hacer este atentado. Bien. Coronel, ¿y qué funciones cumplían estas personas? ¿Son soldados, se encargan del micro expendio de sustancias como cocaína en estos lugares o son personas que están brindando seguridad a carteles mexicanos? No, aquí vamos a, como le decía, aquí hay un tema más ideológico. Todas esas estructuras que usted hace mención, más están en el cantón Guayaquil. Aquí hablamos de que estas, aquí existen dos economías criminales que son las más fuertes, que es el tráfico de tierras y el agua. Es, el servicio público de dotación de servicios básicos es la primera economía criminal que se genera aquí en este cantón. ¿Qué quiere decir eso? De que existen muchas tierras que no tienen nombre y que ellos van permeando al gobierno municipal para poner a miembros de las organizaciones delictivas en esos lugares para que ellos legalicen predios a nombre de personas que son parte de la organización. Eso ya es una conquista territorial porque ellos se van tomando la ciudad de esa forma y la provisión de líquido vital del agua por medio de empresas que se dedican a la distribución y ellos son los que tienen el control y es por eso que le digo, han cooptado el municipio ya que durante muchos años en este siglo que una ciudad tan grande como esta, un cantón, un municipio con más de 350 mil habitantes no tenga un servicio de agua potable porque ya no existe esto, realmente es un tema muy raro. Coronel, cierro con esta última pregunta. Sí, César, antes de cerrar tengo una, si me lo permites, compañero. Coronel, saluda desde el estudio Andy Chirinos. Ya ustedes están en un punto más adelantado, si se quiere. Es decir, ya se conoce a las bandas delictivas, ya se conoce cuál es su ideología, lo que buscan. Ahora, mi pregunta va para la policía, la seguridad. A futuro, ¿están implementando estrategias que permitan reducir estos niveles de violencia, traer de vuelta la seguridad a Durán? ¿Cuáles serían estas estrategias a corto, mediano y largo plazo? Mire, a corto plazo nosotros vamos a cambiar el modelo de gestión operativa de aquí de policía. Justamente a mí me trasladaron aquí a implementar este modelo. Yo ya lo tengo una semana en el cargo y es porque yo era jefe del Distrito Nueva Prosperina, el sector más violento del Ecuador. Y en este sector se redujo las muertes violentas a un 50% y lo que en número absoluto es 250 personas, 250 muertes violentas menos respecto al año anterior. Entonces, ese modelo de gestión operativa se lo va a realizar, pero esto no va a ser suficiente. Esto es una parte nada más, porque aquí para que exista una solución efectiva, para que cambie esta realidad, y no solamente en este país, sino en toda América, que vemos que cada vez el crimen organizado está creciendo de una forma desenfrenada, es que el conflicto armado interno que fue declarado en Ecuador sea también no solamente liderado por el Ejecutivo, también tiene que inmiscuirse el Legislativo, el Judicial y los organismos de control. Vemos que las normas y las leyes que fueron creadas en los años 80, 90, 2000, ya no estamos bajo esas amenazas por las cuales se reguló la convivencia social en ese momento y se establecieron esa tipología de delitos. Estamos ante nuevos delitos, ante una nueva ola de violencia, y las normas tienen que ser reguladas de esa forma. Tenemos la participación de los menores, que aquí en el Ecuador un menor de edad es catalogado a partir de los 18 años. Entonces, un menor de edad de 16, 17 años puede cometer un sinnúmero de actividades criminales, asesinatos, y en el momento en que cumple los 18 años, esa persona se le borra totalmente su historial delitivo y tiene que salir en libertad. Necesitamos una ley de inteligencia que nos permita acceder inmediatamente a la interceptación telefónica y a la tecnología que en este momento es la que está rigiendo en los países y en el mundo. Tenemos que generar sistemas de confianza al sistema de justicia para que las personas que son condenadas por posesión de armas, por tráfico de drogas y demás, cumplan una pena y no como el caso de esta matanza que este ciudadano, que con explosivos y armas de fuego fue liberado en dos meses. Entonces, aparte, algo que nadie toca son los organismos de control, superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, aquí la superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Contraloría, Procuraduría. Cada uno de ellos tiene un rol y ellos deben sumarse a este conflicto armado interno. Si se van creando empresas de la nada con grandes capitales económicos, ¿cuál es la fuente de financiamiento para que esas compañías crezcan? Aquí hemos visto que el dinero ilícito del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión, se está lavando a través de empresas lícitas y la mejor opción para lavar grandes cantidades de dinero es a través de la obra pública porque es masiva y es multimillonaria. Entonces, es necesario que todos los organismos que son los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo Judicial y los organismos de control, comiencen a generar filtros. Las unidades de investigación, como aquí la UAFE, se dediquen a las economías criminales. Tenemos una ley de extinción de dominio, pero esa normativa tiene que ser efectiva y no tiene que generar mucha burocracia en el sentido del decomiso de bienes a las estructuras. Las estructuras tienen poder porque tienen un poder económico y armamentístico hoy en día. Entonces, estamos ante esta ola de violencia que está azotando América, pero ninguno está reaccionando adecuadamente, sino que se están haciendo esfuerzos aislados, cada uno en su poder. Y como aquí en Ecuador, tenemos un legislativo que se dedica, en vez de generar ley, se dedica a buscar fiscalizaciones. Quiero cerrar primero preguntándole con cuánto porcentaje en muertes violentas estamos en este momento en el cantón Durán para poder un poco conocer cómo ha impactado el conflicto armado interno en reducir esa cifra o por el contrario aún sigue siendo alta en Durán. Y una segunda cosa, usted decía, usted viene de Nueva Prosperina y estaba leyendo un informe del impacto que ha tenido efectivamente porque el barrio terminó ganando la criminalidad, la articulación, la participación de la gente con políticas preventivas de oportunidades para los jóvenes que estaban, en lugar de solamente el choque de la policía o del ejército con estas agrupaciones, a veces, y usted lo está ejemplificando con lo que pasó en Nueva Prosperina, terminan siendo más eficaces para contrarrestar esta ola de violencia. Sí, en Nueva Prosperina el ejemplo que usted cita es porque nosotros ya hicimos un trabajo de contención de la violencia. ¿Eso qué quiere decir? De que nosotros ya conocíamos el territorio, le conocíamos al enemigo y comenzamos a generar orden. En lugares donde no ingresaba la policía ahora puede ingresar. Y de ahí fuimos desarrollando estas acciones de prevención, especialmente con los menores de edad, con campamentos vacacionales, con escuelas de fútbol, escuelas de taekwondo, escuela de arte, con tareas dirigidas hacia los menores. Y vamos recuperando una nueva, esa generación que se perdió y que son los que lideran las organizaciones. Se puede hacer, se puede hacer frente, pero es necesaria la participación de todas las instituciones en el rol efectivo que cumplen. No solamente al hecho de que, de la crítica, de que ya podemos ver que como aquí en Gudurán puede determinarse como un estado fallido, sino que es necesario que las políticas públicas sean adaptadas a la realidad actual. Gracias, Coronel. ¿Y el porcentaje de la pregunta? A ver. Ok. En tema del porcentaje, el porcentaje de muertes violentas se mide en tasa a nivel mundial. Ahorita tenemos 134 en tasa. Si vemos la ciudad más peligrosa del mundo, que es Colima, tiene 140. Estamos nosotros a tres meses de cerrar el año y todo da cuenta de que va a terminar siendo Durán, la ciudad más violenta del mundo. Muy bien, muchas gracias, Coronel Roberto Santamaría, por su tiempo. César, gracias por este contacto. Ambos tengan una buena tarde. Nosotros seguimos en la señal de D-News. Gracias.